www.eldeportivo.com.co Definitivamente lo del Mónaco es la gran maldición del señor Falcao García. Firmó hace tres años por el equipo Monegasco y solo han sido malas noticias. La última pues se dio hace pocos días, se lesionó y se dice que podría estar cuatro semanas fuera de las canchas. La rodilla definitivamente parece ser que es el gran mal del jugador colombiano. Esa rodilla que se lesionó en la Copa de Francia previo al Mundial de Brasil 2014. Prefirió el dinero antes que llegar a un buen club del fútbol europeo y ahora está pagando las consecuencias. Definitivamente el Mónaco ha sido la peor decisión que pudo haber tomado el señor Falcao García.